Ya lo vemos a Yair Butrón, flamante campeón de la Liga 2, ¿no? Y ahora en Primera División se estrena también como técnico, porque antes creo que no ha dirigido aún como director técnico principal en Primera División, así que lo saludamos a Raúl. Muy bien, a Yair Butrón le damos las felicitaciones en el caso, primero porque lograr un título es una categoría que lo eleva muy especialmente a una persona, en este caso un entrenador de fútbol. Yair, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos por ahí. Un gusto saludarlos. Qué gusto de verte triunfador, Yair. Una de las últimas, creo que, conversaciones que tuvimos fue en Cusco, ¿no es cierto? Ya hace tres años, me parece, si no me equivoco. Bueno, y ahora tu paso por el norte y a la Alianza Tético-Sullana, un equipo que asomaba y realmente lo has llevado a Primera División. ¿Te costó mucho esto, Yair, para llegar a Primera, clasificar a Alianza Tético-Sullana con todos los merecimientos, indudablemente? Sí, sí, porque tomando en consideración la coyuntura, era un tema bastante complicado, ¿no? Siempre se dice que el fútbol es una carrera de largo aliento y, bueno, por el formato de este campeonato tan atípico, le hicimos ver a los chicos que no era así, que era una carrera de velocidad, ¿no? Entonces, desde ahí, partiendo desde ahí, teníamos que cambiar muchas cosas, ¿no? La preparación y todo. El tiempo de preparación también fue corto, ¿no? Porque tuvimos un solo mes para prepararnos, como todos, pero de ese mes teníamos que seguir los protocolos y de ese mes, dos semanas fueron con parte del plantel, no fue con el plantel completo. Entonces, con el plantel completo tuvimos trece sesiones de entrenamiento, ¿no? Pero creo que el equipo agarró rápido la idea y se afianció desde el primer partido, cosa que a los demás equipos les costó, ¿no? Hay que también tomar en consideración que los jugadores de la Liga 2 venían de una pana de 11 meses, ¿no? Porque ellos terminaron en noviembre del año pasado. Entonces, creo que nosotros nos cohesionamos mucho más rápido que los demás. Los demás equipos creo que en el tercer partido, recién, tercer, cuarto partido, recién empezaron a tomarle la mano al entrenador o al equipo. Pero nosotros, desde el primer momento, creo que entendimos la idea y pudimos afianzarnos y prácticamente en los primeros cinco partidos ya haber asegurado la clasificación. Claro. Este fue un torneo pandémico, por llamarlo, manejando irónicamente las cosas. Y ustedes se desarrollaron en el corto tiempo del torneo y lograron el título. Este, ahora, están en primera división. Se habla de que el campeonato podría ser nuevamente tomar las condiciones anteriores, o sea, hacerlo descentralizado, que cada uno de los equipos pueda jugar en su propia localidad. Todos sabemos que eso en los actuales momentos es imposible. Es un riesgo, mucho más riesgo todavía. El tener que movilizarse de un lado para otro para jugar con lo que quisiéramos todos. Ustedes, particularmente, que son los protagonistas. ¿Cuál es tu parecer al respecto, Yair? Porque hasta el momento no se toma la determinación. No se toma esa determinación. Hay la posibilidad. Hay una solicitud, lo quieren. Pero la realidad nos dice otra cosa. ¿Cuál es tu parecer? Sí, también creo que es un poco riesgoso, ¿no? Pero el tema de costos creo que está influyendo demasiado, ¿no? Que no se debería pensar en eso, sino pensar en la seguridad. Pero creo que se realizó, en la medida de lo posible, un buen torneo el año pasado de la Liga 1, tomando todas las precauciones y haciéndolo acá en Lima. Pero me parece que generó un desbalance, ¿no? Y eso, por eso quizás se esté hablando de la posibilidad de que cada uno pueda en su localidad. Definitivamente, a nosotros nos encantaría jugar de local. Y como pienso que a todos los equipos, pero está en manos de la federación. Yo soy consciente que primero está la salud y tenemos que acatar lo que venga. Pero hay que tener muy en consideración el tema de la salud. No es que por algunos costos quizás se tome una determinación, sino viendo que es lo mejor para el fútbol peruano y para la integridad del ser humano, ¿no? Bien, Javier, te escuchamos. Gracias, Raúl. Y ahí nuevamente la felicitación del caso por este ascenso a primera división en una coyuntura súper complicada. Que me imagino en lo profesional y en una primera reflexión, Jair, ha sido una experiencia que vale seguramente por, me imagino, como que varias temporadas, ¿no? Porque en esas temporadas se han vivido muchas cosas que en lo habitual, digamos, no se viven como la rápida forma de planificación en una coyuntura tan incierta como ha sido y continúa siendo esto de la pandemia, ¿no? ¿Cuánto ha significado en lo profesional, no solamente el título como tal, sino la experiencia vivida en este proceso, Jair? Mucho, ¿no? Mucho. Entonces, como te decía, hubo varios factores que hicieron esto totalmente diferente, totalmente diferente. los entrenamientos en campo sintético de un equipo que está acostumbrado a solo entrenar en campo natural, las formas, las coordinaciones para el tema de las pruebas, las concentraciones, lo que tenías que hacer, lo que no podías hacer. O sea, todo, había varios factores que te hacían cambiar un poquito, no mucho, pero cambiar un poquito tu normalidad, ¿no? Pero creo que ese fue el éxito del equipo, ¿no? Que pusimos las reglas desde el inicio muy claras y los muchachos estuvieron concentrados y metidos en lo que querían desde el primer día, ¿no? Cumplieron al pie de la letra todo lo que se les pidió. No tuvimos ningún tema con infectados o con cualquier otro tipo de cosas, ¿no? De acuerdo. Y ahora, de cara al torneo de este año, a la Liga 1, ¿la estructura del equipo se mantiene? Los aficionados se preguntan si continúa Perlaza, por ejemplo, que ha sido uno de los delanteros más destacados del equipo, ¿no? En algún momento, cuando se lesionó, se notó su ausencia. No es que el equipo cayó, pero se notó su ausencia, ¿no? Cuéntanos un poquito quiénes quedan, quiénes no estarán por circunstancias de seguramente del contrato. Un poquito adelántanos eso, si es posible, Jair. Bueno, de los cuatro extranjeros que estaban el año pasado, quedan tres, que son Ignacio Barrios, Kevin Lugo y Vítor Perlaza. Córdoba hizo el gol y estamos agradecidos con él, pero tuvo un año complicado. En el tema de lesiones jugó muy poco y se buscó otras opciones. Queda más o menos el 75% del plantel, ¿no? Considero que es un plantel joven que está para jugar en la Liga 1, pero lógicamente con la inclusión de jugadores con experiencia en la misma, en la Liga 1, ¿no? Entonces se ha visto por conveniente reforzar algunas zonas y lo estamos haciendo, creo que de una manera mesurada, tranquila y analizando muy bien el presente del jugador, ¿no? Porque el fútbol, para mí, lo que yo pienso y lo que comentaba el presidente es que no nos podemos llevar por la trayectoria, sino por el presente, ¿no? El presente de cada jugador y eso es importante. Así que, en base a eso, hicimos un análisis y, bueno, se están dando algunas incorporaciones que todavía faltan detalles para algunas, por eso no les puedo dar, pero todo va por buen camino, ¿no? Perdón, pero antes de la consulta de ayer, sí. Sí, adelante. Perdón, Javier, quería decirle a propósito de ello. Este, Jair, todos sabemos cómo maneja Lander Alemán a su equipo, a su club. Es bastante austero en lo que se refiere a inversión y tiene un mérito porque creo que es uno de los pocos dirigentes en el país, dirigentes dedicados al fútbol, que tiene un manejo muy sustantivo en lo que se refiere, por ejemplo, a inversiones. Entonces, él invierte menos y gana mucho, es decir, lo que ha hecho, por ejemplo, con el club, con una inversión que estoy completamente seguro ha sido austera y todo ello, pero lo ha llevado al título y ya está en primera división como ha pasado en anteriores oportunidades. Entonces, eso también habla que hay una regulación ya, una regulación de tiempo, no es una cuestión improvisada. Es un dirigente que sabe a dónde apuesta y le da los resultados. ¿Cuál es el criterio que tiene, en este caso, Jair, con respecto al presidente del club? El manejo que él tiene, las relaciones que ustedes llevan como profesionales del fútbol y el dirigente del club. Bueno, yo tengo la suerte de conocer al presidente desde hace 25 años, más o menos, ¿no? Cuando fui jugador y todo, cuando fui la primera vez a jugar allá, muy joven. Y siempre se ha manejado así. Y creo que si el equipo se mantuvo tanto tiempo sin problemas, tanto en primera, en Liga 1 como en Liga 2, sin problemas económicos, es justamente por eso, porque él es realista y sincera a los sueldos y todo. Y esa es la base del éxito, ¿no? A mí, yo siempre he pensado que, ¿de qué me sirve que me pongan, que me den un sueldo de 10.000 dólares mensuales y yo, al final de año, voy a estar peleando de esos 10.000, 60.000 los voy a tener en la remisión y no saber cuándo los voy a cobrar, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera de mantener tranquilo al jugador. Tampoco es que sean muy austeros, de acuerdo a la realidad. Simplemente no ofrece las cantidades que ofrecen otros clubes por los cuales están intervenidos, por los cuales tienen deudas tan grandes, ¿no? Claro. Eso está clarísimo lo que acabas de decir ahí. Es decir, ¿para qué ofrecer más cuando tú no puedes cumplir finalmente? En cambio, este tema, este problema no lo ha tenido Lander Alemán. Por eso es que nosotros lo felicitamos y nos alegramos que sea así. Primero, porque la constitución del fútbol en el país, la sociedad futbolística en el país, no permiten, no permiten tantas inversiones, pagos que finalmente no se van a cumplir, salvo ligeras excepciones, en el caso de Sporting Cristal, por ejemplo, que hasta hace un año estuvo manejado por la empresa de cerveza. Hoy día hay otra empresa que tiene a su cargo, y ojalá que no tenga problemas, pero las inversiones que hacía Sporting Cristal eran, comparativamente con el resto, mucha diferencia. Había, pero había el dinero, el respaldo de una cervecería que no tenía pierde. Cuando los clubes tienen que manejarse por sus propios ingresos, por sus recursos y por la sponsoría que cuenten, y si no saben emplear ese dinero, van a fracasar. Ahí tienes Alianza Lima, tienes a Universitario, las deudas que tienen, y los otros equipos que tienen deudas, en el caso de Melgarria de Equipa, por ejemplo. Cambio con Alianza Atlético-Sullana, no. Alianza Atlético-Sullana cumple, no está con unos montos exagerados, es lo justo, y los jugadores, ustedes lo entienden, porque es preferible recibir seguro una cantidad, que no sea astronómica, pero una cantidad segura que me permita cobrar mensualmente, no con ese ofrecimiento, con una cantidad mayor, y que no me la puedan pagar. A mí me parece que ahí está el mérito de Alianza Atlético-Sullana, la verdad. Por eso, si yo, austeramente, me refiero yo, comparativamente con los otros clubes que desmordan en su economía, comienzan a realizar contrataciones, ofrecer la plata que no la van a cumplir finalmente, porque el jugador puede cobrar un mes, el próximo mes ya está pataleando, no le pueden pagar, le están debiendo. Eso no se quiere en el fútbol profesional. Creo que es un mérito que está contraído en el trabajo de ustedes como profesionales, y el presidente del club, como nos decía Lander Alemán, él no solamente maneja el club, tiene una directiva, pero todos sabemos que Lander es el hombre que manda, ejecuta, y tiene éxitos. Y creo que esto es indiscutible. Está también Jensi Alvarado, que quiere hacer alguna pregunta también a Jair. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jair. Y bueno, también felicidades por el ascenso. ¿Qué reflexión te deja el torneo 2020 en los equipos de la Liga 1? Ya que descendieron dos de los tres equipos que habían accedido la temporada pasada, Atlético Grau, Deportivo Ollacuabamba, equipos con presupuesto bajo, pero también un equipo como Alianza Lima, con un presupuesto alto, que habían participado en Copa Libertadores. ¿Qué reflexión te da esto relacionado a los presupuestos de los equipos, que supuestamente se habla de que entre más altos debería tener mejores resultados? Ese es un comentario que... El fútbol es tan generoso que da voz y opinión a cualquiera, y todos los comentarios son válidos. Bueno, yo considero que es muy complicado para un equipo que asciende luchar contra el tema del descenso, ¿no? Por eso nosotros tenemos como primer objetivo consolidarnos en la Liga 1, ¿no? Y partiendo de ahí, ver si estamos con las cosas mayores. Pero lo primero es no tener nada que ver con el tema del descenso. Si no tienes orden, lógicamente te va a pasar lo que le ha pasado mucho, no solamente a todos los equipos que han bajado, ¿no? Que acaban de subir. Si no le pasa... La mayoría que asciende, desciende. ¿No? Y sobre el tema de Alianza, para mí hay una reflexión muy clara, ¿no? El hecho de tener dinero no te hace saber de fútbol, ¿no? Y creo que mucha de la gente que apuesta por Alianza, que apostó por Alianza y que lo viene haciendo hace mucho tiempo, cree que el dinero lo hace saber de fútbol. Y toman decisiones como las que tomaron, pasando por encima de los que tenían que tomar decisiones. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? No siempre el tener los mejores jugadores te asegura un torneo, ¿no? Si no, Real Madrid cuando tuvo a los baláticos, hubiese campeonado en todo, ¿no? Y no fue así. Entonces, yo creo que hay que hacer un estudio y ver, si tú llevas a un técnico, entonces, ¿qué le puedes exigir tú? Si tú eres el hecho del equipo, no el técnico. En cambio, si el técnico pide por su estilo, su forma, su idea de juego, pide a sus jugadores y todo, y no sale, bueno, es responsabilidad netamente del técnico, ¿no? Entonces, creo que había habido errores compartidos porque los jugadores también tuvieron mucho que ver, tuvieron muchísimo que ver en la Alianza, pero es una culpa compartida, ¿no? Yair, volviendo un poquito al tema de lo que va, lo que espera Alianza Atlético, ¿no? Desde tu posición como director técnico para esta temporada, desde lo deportivo y también el tema de producción, la expectativa en todo caso sobre cómo se va a desarrollar este torneo, ¿cuál es? Que todos jueguen como locales o localidades, por ejemplo, que Alianza Atlético aproveche la localidad en el campeón del 36, con también el tema de la temperatura, que es un a favor, o de repente este status quo que ya se ha generado, que es todos concentrados en Lima, de alguna manera hace también fuerza de equipo, una mejor concentración, porque, bueno, cada uno en su localidad, con estos riesgos, hay más libertades, de repente los riesgos se amplían. ¿Cómo ves tú la expectativa en ese sentido? ¿Prefieres que se vuelva al status quo anterior con localidad en su respectiva, en su respectivo departamento, o nuevamente la burbuja, entre comillas, en Lima? Como dije, a nosotros nos encantaría jugar de locales, ¿no? Así sea sin público, nada, es nuestro sitio, es sentirnos parte de, ¿no? Pero también soy consciente de que lo que se hizo el año pasado se hizo bien, salió bien, ¿no? O medianamente bien. Creo que se notó una variedad en los equipos para iniciar una variedad deportiva, todos en las mismas condiciones, y miren lo que hizo Ayacucho y todo esto, ¿no? Y fue bueno, ¿no? Yo creo que hay que buscar siempre la salud de los participantes, ¿no? De esto, ¿no? Tiene que hacerse un análisis sacando el tema económico del lado, que no tiene que influir para nada, y hacerse un análisis cuál es lo más conveniente, ¿no? No sé, pues, si quizás, a ver, hacer una burbuja en dos o tres hoteles para los equipos que van sea una solución. No lo sé, estoy diciendo por decir algo, ¿no? La solución que sea tiene que ser bien analizada, porque, como repito, tiene que ser algo que no atente contra la salud, ¿no? No, definitivamente la posición tuya, Yair, está clarísima. Primero está la salud, y estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, porque quizás se está mirando solamente lo aparente, el momento para tener una mejor, que digo yo, situación económica, es lógico pensar en eso. Pero, ¿y lo otro? La salud, ¿qué es lo que hay que cuidar primero? Porque puedes tener un campeonato de fútbol muy descentralizado y todo lo que se quiera, pero con jugadores enfermos, con un campeonato que pueda, que pueda colapsar antes de la culminación por los contagios y los riesgos. O sea, hay situaciones que creo que tienen que analizarla muy serenamente. A nosotros nos duele, a nosotros como aficionados, nos duele mucho que el campeonato se esté realizando de la manera como se está haciendo. Para ustedes que son protagonistas, y yo quiero preguntarle la siguiente pregunta, Yair, psicológicamente, ¿cómo se manejan todos, todos en un mismo escenario, por decirlo, como está jugándose aquí en Lima, donde no pueden ver a su familia, donde no tengan esa presencia personal con su familia, con sus allegados, con su público? Psicológicamente, ¿eso los ha afectado? Quisiera una puntualidad en este sentido, Yair. Partiendo de que en nuestro fútbol, tanto Liga 1 como Liga 2, la mayoría de jugadores son de la capital, ¿no? O sea, pueden jugar en diferentes departamentos, provincias, pero la mayoría son de Lima, ¿no? Entonces creo que en ese sentido han estado más tranquilos, ¿no? Salvo los extranjeros, o los oriundos de cada sitio, este, creo que en sí han estado más, más, más tranquilos, porque estaban con la familia y todo, y en su sitio, pues, ¿no? Este, pero es lo mismo que pasa cuando tú, como natural de Lima, te vas a jugar a provincia, y a veces te vas solo, entonces, este, yo creo que, somos, este, el ser humano es un animal de costumbres, y te vas a acostumbrar rápido a lo que te toca, más aún si es algo como el fútbol que nos apasiona, ¿no? Que nos encanta, ¿no? Como dices, algo que realmente no había caído en cuenta, lo que dice Jair, la mayor parte son jugadores de la capital, entonces, la intensidad de, vamos a decir, de no tener a su gente, a su familia cerca, no es tan agravante como aquel que sí vive fuera, bueno, quizás, eso pasa con todos los equipos, pero, de alguna forma, el estar, el estar resumidos en un solo lugar, este, yo no creo que sea lo más agradable, Jair, la verdad, una cosa es jugar en su sitio, el lugar y origen del equipo, del club, y otra es, estar concentrados, única y exclusivamente en la capital, prácticamente, yo no sé, por eso te preguntaba psicológicamente, cómo se han manejado, si esto ha sido, no lo han sentido muchos ustedes, por la razón que acaba de expresar, que la mayor parte son de Lima, yo no sé si todos los clubes, tengan jugadores de su 80, por su 50, más del 50% de la capital, este, pero, cómo, cómo se han sentido ustedes, cómodos, por ejemplo, si el campeonato se repite este año, como probablemente sea, que se juegan nuevamente las mismas condiciones, cómo es que ustedes puedan desarrollar lo mejor de lo mejor, sí, a ver, el tema de, de, de la Liga 2, al menos el año pasado, este, creo que cómo se realizó, nos sirvió para no, no fijarnos tanto en ese detalle, ¿no? porque eran tres meses, tres meses, un campeonato muy corto, y, bueno, estuvimos siempre, ¿no? Entonces, este, esta ilusión de porque acaba esto, ni cuenta nos dimos, y, y, y hemos pasado Navidad concentrados, y, y, y no hubo una queja, todos tranquilos, descansando, ¿no? Creo que el tema de, de la Liga, eh, fue diferente al de la Liga 1. Sí, el de la Liga 1, creo que hubieron unos protocolos más exigentes, porque fue, se reinició, se reinició antes, mucho antes, entonces tenían que, que seguir unos protocolos un poquito más exigentes, y ahí sí, pues habrá sido complicado al principio, pero después cada uno se mantenía en su hogar, o sea, las concentraciones eran, eran mucho más estrictas, pero, en el sentido, de que entrabas, y no podías salir, no podías sacar ni la cabeza por la ventana, ¿no? En ese, en ese sentido, fueron más estrictas, pero, la mayoría estuvo en sus, en sus hogares, en sus casas, y creo, sí te exigían algunas cosas que, que para algunos podría ser un poco difícil, pero, como el tema de, de, de no, de no, transportarte, en un, transporte público, ¿no? para la redundancia, ¿no? Este, tenías que ir, o en tu movilidad, o, o en taxi, y eso influye también, o sea, cosas, pero, y creo que es que, a las cuales nos fuimos acostumbrando, ¿no? Este, no hubo una, una, al menos, en la liga dos, una, eh, tan estricta, con el tema de las concentraciones, al, eh, de largo tiempo, ¿no? Siempre da, uno o dos días, de, de anticipación del partido, ¿no? Y nos dicen bien, ciertamente, el ser humano, es un animal, un animal de costumbre, y eso es lo que ocurre, se acostumbraron, y se seguirá acostumbrando, mientras dure, todo este, efecto pandémico, este, Yair, tus relaciones con Alianza Atlético Suyana, eh, es prolongado, ¿por cuánto tiempo más, perteneces a Alianza Atlético Suyana? Bueno, hemos arreglado por un año más, este, yo feliz, feliz, este, conversaba con, con el presidente, que si bien es cierto, yo debuté, futbolísticamente, en el Sporting Cristal, eh, pero jugué muy pocos partidos, eh, ya, creo que el que me dio, ese empujoncito, y la chance de poder jugar ya, con más continuidad, fue, fue Alianza Atlético, entonces, digo que, tanto en mi etapa como futbolista, como, en la etapa de, de entrenador, eh, el empujoncito, el envión que necesitaban, me lo dio, Alianza Atlético, y estoy agradecido, ¿no? Entonces, eh, el vínculo, se da por un año, pero yo, yo feliz, ¿no? O sea, creo que, que tengo que mostrar, seguir aprendiendo, y mostrar mucho, mucho más, de lo que puedo dar, para, para pensar en otras cosas, exigir otras cosas, yo estoy contento con lo que, con lo que he arreglado, ¿no? Siempre se dice que, en cualquier profesión, no solamente en la tuya, como técnico de fútbol, en cualquiera, en lo mío, siempre tuve, un ícono, que pude yo, este, tratar de imitar, el trabajo, ser igual que él, lo mismo, me imagino que ocurre, con todos ustedes, ¿tú tienes algún, algún, entrenador, por ejemplo, que te haya, con, conmovido, este, en, en, en la migración, por ejemplo, decir, algún día, quiero llegar, como, llegar a ser, como este entrenador, tiene las condiciones, quisiera, hacer lo mismo, ¿tienes algún ícono, en especial, este, Yair, en tu carrera, ahora que es joven, todavía, como entrenador de fútbol? Bueno, trato, trato de ver, este, sacar de todos, un poquito, ¿no? De todos los que me ha tocado, de los buenos, y de los malos, ¿verdad? Porque me han tocado malos, también, y de eso aprendo, lo que no se tiene que hacer, este, eh, y de todos, trato de sacar un poquito, pero yo, lo que veo, es, este, el Cholo Simeone, eh, con poquito, siempre hace bastante, ¿no? Y, y tiene un estilo, una forma, aunque muchas veces criticada, pero, este, como digo, ¿no? En el fútbol, le da opinión a todo el mundo, y es válida, ¿no? Este, me gusta mucho, pero trato de ver de todos, ¿no? Me gusta, mucho, la intensidad, de, 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 la, 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 la tenencia, la posesión de, 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 de todo, ¿no? Me gusta mucho el manejo, el manejo que tiene Roberto Mosquera, salvando la diferencia, ¿no? Este, el manejo que tiene Roberto Mosquera, he tenido la suerte de que sea mi técnico, y el manejo que tiene con el jugador es, es, es fundamental, ¿no? O sea, de todos, todos, trato de ver, de los que he tenido, trato de, de, de sacarlo mejor, este, me gusta también lo que, lo que hace Franco, lo que transmite Franco desde adentro, ¿no? A veces de afuera no se ve, este, no, no se va a ver, pero lo que transmite desde adentro, lo que te dice, este, te marca mucho, y de todo, de todos, tratas de sacar un poquito, ¿no? Porque creo que lo fundamental, este, más que la sapiencia en el fútbol, es que el jugador crea en el técnico, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido, influye. Entonces, de la filosofía, ¿no? No marcas una, una distancia, una diferencia entre dos tendencias que siempre son discutibles, por lo menos en la polémica, que se ha, dice, estos son milardistas, o estos son bielcistas, ¿no? ¿Tú te pondrías en un, en un costado de ambos, o, o, este, ¿cómo, cómo evaluarías ese tema? Estoy, la verdad que estoy, eso, últimamente vende mucho, sobre todo acá en el Perú, ¿no? Si eres bielcista, si eres, basta con decir que eres bielcista, y tienes otro acento, ya, este, eres mejor, ¿no? Este, no, 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 yo no comparto con eso, este, yo creo que el fútbol es sencillo, y, y en el fútbol, hay cuatro situaciones, ¿no? Atacar, defender, y la transición ofensiva, y la transición defensiva, ¿no? Son las cuatro situaciones, este, partiendo de ahí, creo que cuando tienes que defender, tienes que hacerlo con uñas y dientes, ¿no? Y cuando tienes que atacar, tienes que hacer lo más rápido posible, ¿no? Partiendo también de que, el fútbol es, es un juego, pero, la única manera de divertirte en el juego, es con el balón, ¿no? Porque nadie se divierte corriendo, con la pelota, ¿no? Sí. Es un poquito, un poquito de varias cosas, las prácticas del fútbol. Yair, perdón, Yair, si quieres hacer una pregunta. Sí, justo, Yair, hablando de ese tema de los entrenadores, eh, bueno, este año, se ha dado mucho valor a los técnicos peruanos, bueno, en la final de la Liga 2, has estado tú, has estado Pepe Soto, en la Liga 1, Roberto Mosquera, José Guillermo Solar, Franco Navarro, Marco Valencia, y ahora, en el fútbol internacional, a Juan Máximo Reynoso, en Cruz Azul. ¿Qué expectativa te da esto, como un entrenador joven, de llegar a esos lugares, a tener, a pelear títulos nacionales, y también, ¿por qué no llegar a dirigir en el extranjero? Sí, claro, claro, uno, uno sueña con eso, ¿no? Este, pero bueno, creo que es la confirmación, desde que hay material acá, lo de Juan no me sorprende, porque, donde estuvo, siempre acá en el Perú, siempre tuvo resultados, siempre tuvo éxito, y no me sorprende, porque, porque lo trabaja día a día. este, como decía, de, el profe Roberto, he tenido la suerte de que me dirija todo, y sé, sé que este es un trabajo de, de largo tiempo, que ha sido situacioso, muchas veces vapuleado, justamente por nosotros mismos, ¿no? Pero si él, este, hubiese tenido, como lo dije, otro acento, seguramente antes, lo hubiesen valorado, y hoy, serían mucho más valorados de lo que es, ¿no? Pero así estamos, ¿no? Esto, como digo, marca, que hay técnicos preparados, y, que hay, hay buena gente, que puede, puede hacer el fútbol, mucho mejor de lo que es, pero, pero lamentablemente, es un tema, que no está en manos de los mismos técnicos, ¿no? Estén en manos, de a veces mucha gente, que no tiene, mucha idea de fútbol, ¿no? No tiene mucha idea de fútbol, y son gente que no cree en los peruanos, no creemos en la capacidad de nosotros, esa es la verdad, y en el caso de los entrenadores de fútbol, nuestra posición aquí en Superdeportes, siempre ha sido defender los intereses, de los entrenadores nacionales, y decimos esto, no por una cuestión de chauvinismo, sino porque es la realidad, aquí hay gente muy capacitada, elementos técnicos muy capacitados, pero que no tienen la oportunidad, pero también hay que reconocer una cosa, Jair, ustedes mismos, y te involucro a ti, porque eres joven todavía, no estás, tan, tan encaramado, como los otros, que son más, que tienen más años, trabajando como técnico de fútbol, nunca se preocuparon, en afirmar un solo grupo, en afirmar un solo grupo, hacerse fuertes, para reclamar en su momento, por qué son rezagados, a un segundo plano, y como tú hablas, por cuestión de acento, no quiero mencionar, a nacionalidades, que pudiera hacerlo, pero no quiero herir sus actividades, porque aquel que viene con un acento extranjero, tiene mejor oportunidad, que le abren las puertas, con una facilidad increíble, y a los nacionales, que están ahí, que demuestran capacidad, los tienen relegados, hay una asociación, y con esto va también, a la asociación de entrenadores de fútbol, de nuestro país, ellos son, ese grupo, es el que nuclea, todos los entrenadores de fútbol, son la entidad, que tiene que reclamar, hacerse, respetar, no es justo, que los técnicos nacionales, sean rezagados, a un segundo plano, para dar oportunidad, que a otros, que no tienen, no tienen los mejores pergaminos, sin embargo, encuentran fácilmente, incluirse en un equipo de fútbol, en nuestro país, yo, la verdad que sigo pensando, eso dependerá de ustedes, el peruano, tiene que hacerse respetar, tiene que hacerse respetar, y hay técnicos nacionales, que están dando la cara, caso Roberto Mosquera, por ejemplo, clarísimo, él ha ganado, no, ¿por qué? porque la, 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 la virgen, que es de buen tamaño, por eso es que le dieron la oportunidad, no, por su capacidad, y el caso, Víctor, el caso de, de tantos otros, de Roberto Arrelucega, por ejemplo, que está buscando la posibilidad, pero se la niegan, ¿por qué razón? Eso no entiendo, entonces, eso se tiene que acabar, y tú eres joven en esto, has tenido un éxito, ojalá que te siga acompañando los éxitos, ahora ya en primera división, y no sabemos cuál será, tu destino tiene que ser el mejor, pero que también tienes que tener el respaldo, porque si no lo tienes, seguramente que se va a diluir, tu, tu trabajo se va a ir diluyendo, para dar posibilidad, a otros que quizás no tienen, no tengan los pergaminos, pero que te pueden quitar esa posibilidad, y eso hay que evitarlo, no es que uno sea un xenófobo, o que no, que no con, con, con serte la atención, de gente, mucha capacidad que venga al país, el que es bueno, es bueno, y hay que conocerlo, pero hay tantos paquetes que han venido, y sin embargo, se les ha dado, la oportunidad, que se les ha legado a los peruanos, es un tema, un tema bastante largo, de, de, de comentar, mi querido, y ahí, no queremos amargarte la mañana, ahora, simplemente, es una cuestión conceptual, por lo menos, particularmente, yo la tengo siempre, y defenderé a los peruanos, y reitero, no soy un xenófobo, de ninguna manera, reconozco que es bueno, que viene de afuera, es bueno, y le doy todo el respaldo, pero no le puedo dar un respaldo, a uno que no reúne esas capacidades, y se la niego a un peruano, que si la tiene, eso jamás voy a estar de acuerdo, este, y ahí, ya entrando ya, lo que va a ser el futuro, de, de, de tu equipo, cuántas contrataciones, porque dijiste algo muy ciertamente, es el entrenador el que tiene que determinar, qué jugadores los requiere, para armar su equipo, y no encontrar pues, que los dirigentes se metan en las narices, y digan este, el otro, el otro, el otro, y al final el entrenador, no los quiere, porque en su planteamiento técnico, no están, dentro del juego que ellos quieren, entonces, cómo, cómo miras esto, y cuál es la posición, cuántos jugadores ya has visto, que van a asegurar nuevamente, a la alianza Atlético Suyana, ahora, en la primera liga, tenemos más o menos, las acciones con, ocho, a diez jugadores nuevos, ocho, a diez jugadores, sí, sí, jugadores que, que tienen recorrido, este, en, en la liga uno, como repito, yo creo que tenemos un, un club, un equipo bueno, este, el bastante bueno, con mucha juventud, pero esos buenos, tienen que ir acompañados, de, de gente, que, que tenga su recorrido, y que esté en buen momento, en la liga uno, ¿no? No, lo que estás buscando tú, es lo, lo que siempre se ha pretendido, ¿no? El ideal, la gente de experiencia, que indudablemente, se necesita, y los jóvenes, que, que están aportando, para, para, para sumar experiencia, y, y llegar a ser considerados, me parece excelente, buscar, lo experimentado, y sumar, los jóvenes, que es una gran cantidad, que es lo que queremos nosotros, finalmente, que, que interesante, la verdad, y ahí, tus entrenamientos, ya no comenzaron, o todavía? No, todavía, nosotros no, no tenemos, hemos sido primero, el último invitado al baile, así que, estamos todavía, terminando la, la incorporación de, de jugadores, la conformación del equipo, este, no tenemos ningún torneo internacional, y nada, así que, nosotros, el 20, estaríamos empezando. Muy bien, listo, preparándose, para una contienda, ya más difícil, que es la Liga 1, y que se defina, finalmente, cómo se va a jugar, en las mismas condiciones, del año pasado, o será, nuevamente, el campeonato descentralizado. Yair, ha sido un gusto tremendo, tenerte, en la, en aquí, en Superdeporte, a través de este sistema, audiovisual, que realmente, para nosotros, también es novedoso, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que acostumbrarnos, por la propia, necesidad, no creas que es fácil, Yair, por lo menos, para mí, yo me acostumbré a radio, o es televisión, televisión, pero hacer esta, estas dos situaciones, se me hace complicado, a veces, por el efecto técnico, que a veces, uno se pierde, no, la señal, se pierde un poquito, y nos descontrola, en nuestro, en nuestros, cómo vamos a decir, conceptos, o las entrevistas, hoy ya salió perfecto, hoy ya salió perfecto, en lo técnico, contigo, y nos alegra mucho, Yair, la verdad, nos alegra mucho, ya tu apellido, Butrón, este, se convierte, en un, en un efecto histórico, también, ¿no? Tu hermano, este, creo que yo, cumplí una excelente actuación, yo considero que ha sido, uno de los mejores arqueos peruanos, de los últimos tiempos, la verdad, y lo digo, ¿no? Porque tú, estés presente con nosotros, siempre lo hemos considerado, siempre lo hemos considerado, y eres tú, ahora que suma, no solamente, en el momento que fuiste jugador, ahora como entrenador, entonces, creo que, el apellido Butrón, va a pegar, y se convierte, en parte de la historia, también, de los exitosos, en el fútbol, en nuestro país, así que te damos, las gracias, por estar con nosotros, y seguro que te estaremos molestando, en otro momento, Yair, por hablar ya, cuando, él comienza a prender, el campeonato de la Liga 1. Gracias, en las palabras, gracias por, por la entrevista, me he sentido muy a gusto, para cuando gusten, yo, yo encantado de conversar, con usted, y, y nada, vamos a, a seguir, preparándonos, para, para que esto no sea pasajero, ¿no? Sino para tratar de mantener esto, en este, en esta línea, o superarnos, en cada vez más, ¿no? Muy bien, Yair, nuevamente, nuestro agradecimiento, y hasta una nueva oportunidad, mucha suerte, gracias. Bravo, gracias. Chao.